Fueron muchos los obstáculos a los que se enfrentó el Ayuntamiento de Mexicali para la adquisición de patrullas nuevas, según lo expresado por Normalicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali. Puntualizó que para el próximo año, ya con la elección aprendida, espera adquirir más unidades y que estén disponibles en un menor tiempo. También ustedes se han enterado de ciertos, pues no escollos ni dificultades, pero sí situaciones que nos impidieron entregarlas antes. Estábamos ya un poquito ansiosos por que esto sucediera, pero finalmente ya entregamos las primeras 105, nos faltan 55 de este primer paquete. Pero como bien lo dijo el director de la policía, esto no se queda así. Nos falta muchísimo más equipamiento para que la policía municipal de Mexicali pueda desarrollar su trabajo. Policías creo que tenemos suficientes, lo que nos hace falta es equipo. Muchas gracias por haberle dado seguimiento a todo esto y esperamos ver en los próximos días ya los resultados de esta sobreinspección, de este reforzamiento de la seguridad en Mexicali y en el valle. Una vez robustecido el parque vehicular de la Dirección de Seguridad Pública, continuarán los esfuerzos por mejorar la radiocomunicación de los policías, que cabe decir no están conectados a la red estatal. Lo que pasa es que no quiero adelantar mucho, pero ya lo dije nada más, radiofrecuencia, pero en niveles superiores, que ya el director Pedro Ariel les contará en su momento, que también es importantísima conectarnos a la red del estado. Finalmente, el director de la policía municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, indicó que se avanza en el tema de la instalación de postes para cámaras de videovigilancia. Actualmente funcionando hay 120. No, también son insuficientes las cámaras que tenemos en las esquinas. Sí, totalmente, pero creo que el esfuerzo que está haciendo la gobernadora, ya empezamos a cambiar y a rehabilitar los postes, donde van las cámaras ya se están bajando, son 64 postes, ya llevamos cerca de 30 y obviamente se están rehabilitando, se van a volver a instalar ya con las cámaras y con el equipo que la gobernadora apoyó en materia de seguridad en la estrategia para el apoyo a los municipios. En contacto informan Roberto López y Cristian Ibarra, Canal de las Noticias.